Música Cerca de 3.600 niños de Arica y Parinacota se beneficiarán con clínicas de tenis gratuitas que se financiarán con recursos del gobierno regional. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. 72 organizaciones sociales y deportivas, además de escuelas de la región de Arica y Parinacota, se beneficiarán con las clínicas de tenis que el reconocido entrenador argentino de esta disciplina, Horacio de la Peña, junto a profesores de esta rama, impartirán a más de 3.600 niños y jóvenes de las comunas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre. El proyecto denominado Masificando el Tenis en Arica y Parinacota fue presentado por la Intendenta Gladys Acuña al Pleno del Consejo Regional, instancia que aprobó casi por unanimidad la iniciativa y adjudicó 79 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la adquisición de implementos y la contratación de los profesores que serán capacitados por el propio de la Peña. Estoy realmente muy contento, muy agradecido por la oportunidad y la velocidad, realmente se han movido, han tomado todo el feedback que les dejó la Gobernación de Tarapacá. Nosotros llevamos 16 meses ejecutando el proyecto allá y con un completo éxito, así que por eso estaban tranquilos de que acá iba a ser igual. El censo del próximo miércoles 19 de abril es feriado irrenunciable y además reforzado, según explicaron las autoridades regionales, en un ampliado que se realizó en dependencias del gobierno regional. Lo anterior porque se prohíbe el funcionamiento de todos los negocios que en otros feriados irrenunciables podían atender a público. De esta forma no podrán funcionar restaurantes, almacenes de barrios, bares, recintos que abastecen al lado de las bencineras, ferias libres, casinos de juego, extendiéndose su cierre entre las 0 horas hasta las 20 horas del día 19 de abril. ¿Y a qué se exponen quienes no respeten este feriado? Principalmente son multas y estas multas van dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la empresa. Hay multas que van desde las 5 UTM hasta las 50 UTM, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga cada una de las empresas sancionadas. Ahí hay que recordar que también tenemos algunas medidas para que los trabajadores que se vean afectados por algún incumplimiento de esto puedan hacer denuncias y lo pueden hacer directamente llamando a la dirección del trabajo o a través de la página web que tiene la dirección del trabajo, que es www.direcciondeltrabajo.cl o dt.gov.cl, que también ahí se encuentra un banner para hacer las denuncias respectivas. Por unanimidad, los consejeros regionales aprobaron el proyecto municipal del Fondo Regional de Iniciativas Locales por más de 89 millones de pesos que permitirá reparar y remozar la multicancha del Centro Juvenil de la Unidad Vecinal 14 del sector Capitán Ábalos, que utilizan más de 2.000 personas del sector. Acabamos de aprobar, aprovecho de agradecer al Consejo que aprobó el mejoramiento de una multicancha que está allá en Capitán Ábalos, que a pesar del mal estado que se encuentra hoy día, son más de 2.000 personas que la usan al mes, personas que hacen diferentes tipos de deportes, no solamente fútbol, sino que otros tipos también de recreación, personas jóvenes, adultos mayores, niños. Así que estamos muy contentos con eso, pero también esto nos implica un desafío de no solamente estar respondiendo a la demanda de la comunidad por espacios de encuentro con canchas, tenemos que responder también con otro tipo de espacios de encuentro y de recreación, un parque, una plaza, un escenario, como bien decía el consejero Garitapi. Así que acá el desafío como municipalidad es sentarnos a pensar la comunidad, a pensar el desarrollo de Erika, y no solamente como municipios, sino con las comunidades, con el Consejo y con todos los otros entes y organismos que nos puedan acá facilitar la entrega de recursos para una ariga mucho más desarrollada. Estamos a pocos días de celebrar la Pascua de la Resurrección y con ella la tradicional costumbre de la búsqueda de huevitos de chocolate. Pero este año hay una novedad, ya que no se puede hacer publicidad que incite a la compra de estos productos debido a la nueva ley de etiquetado de alimentos. ¿Qué opinan los ariqueños? Veamos la siguiente nota. Solo quedan días para que celebremos una nueva Pascua de Resurrección, festividad que es aprovechada por los ariqueños para regalar huevos y conejos de chocolate, tradición que para algunos se disfruta un montón, mientras que para otros es perjudicial para la salud de los más pequeños. En Erika las opiniones son variadas adentro del marco de las nuevas normativas que regularizan la presentación de los envases de estos productos que no deben incitar a su compra. Porque mi hija no tiene un mes nomás, así que no come chocolate. Pero cuando es grande uno piensa que va. Ah, sí, pues hay que comprarle. ¿Ustedes comían chocolate? Sí, yo soy adicta de chocolate. Yo era la que me levantaba tempranito de sacarlo de chocolate. No, ganaba toda la hermana. Toda la hermana es que somos hartas. Somos ahí. ¿Y qué sigue la tradición? ¿Lo esconden o se lo entregan? Nos escondimos. Nos escondimos, sí, aunque ya están todos grandes, pero hay que... Nos mandamos las patitas con harina y cosas así. Hay que seguir con la tradición de esconder los huevitos y buscarlos. No voy a comprar porque no me gusta el chocolate. Mira, muy importante. Sí, porque los niños se... O sea que les gusta el chocolate a mis niños, pero yo no. Prefiero que coman fruta. Una bebas sana. Sí. Por eso no... O sea que a mí nunca me ha gustado el chocolate. Por primera vez desde su entrada en vigencia, la ley prohíbe los ganchos comerciales en huevos de chocolate y también en los conejitos, los cuales no pueden utilizar dibujos animados o personajes de televisión en sus envases para promover la venta de los productos a menores de 14 años por considerarse golosinas altas en grasas, azúcar, sal y calorías. Es en este marco que la Ceremi de Salud salió a las calles de Arica para iniciar el proceso de fiscalización en los negocios para corroborar que todas las medidas dispuestas se estén teniendo en cuenta. Sí, se llama a la población a comprar, a consumir alimentos saludables y bueno, nosotros nos encontramos fiscalizando efectivamente que se cumpla con la normativa que está vigente. En cuanto a materia de consumo de estos huevitos, ¿qué se recomienda para los menores de edad? Ojalá consumir lo más racional posible en esta fecha, no enganchar con las promociones, con los conejitos para no hacer un abuso excesivo de azúcares, de grasas saturadas y de calorías, sobre todo en menores de 14 años que está dirigido este decreto. ¿Se recomienda una última recomendación de alimentación saludable también para toda la población y en especial para los niños? Sí, sobre todo para los niños, recomendar el consumo de todos los alimentos que tenemos. La zona tiene muchas frutas, muchas hortalizas, pescados, llamarlos a la alimentación saludable, al consumo de agua, a consumir menos azúcares, menos calorías, menos grasa. Cabe destacar que Chile lidera el consumo de chocolate en América Latina, con un consumo per cápita de 1,8 kilos, superando a países de la región productores de cacao tales como Brasil, México y Colombia. Por tal motivo, el llamado es que así, este fin de semana va a celebrar la Pascua con chocolates, hay que hacerlo de manera responsable, ya que mucho dulce puede ser perjudicial para la salud de nuestros niños. Y con esta última nota estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana. Que descansen. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.